Una nueva polémica se viene con nuestra queridísima Belinda y es que este fin de semana se dio a conocer la noticia de que esta queridísima cantante tiene un adeudo de crédito fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria de nada más y nada menos que 7 millones 235 mil pesos, según la información que fue publicada por el Diario Oficial de la Federación. Y es que hay un oficio de fecha 24 de diciembre que ni en Navidad descansan que indica entonces que la también actriz y empresaria mexicana tiene que comparecer ante la séptima sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tiene que rendir cuentas por esta situación dentro de un plazo de 30 días y escuchen bien esto porque es muy importante. A partir del día hábil siguiente a que se hizo esta publicación de ese comunicado, entonces Beli tiene que actuar rápidamente porque se puede complicar el panorama con esta situación. Y resulta entonces que la cantante e intérprete de Zapito pues siempre se le ha pasado como muy feliz en estos días, ha estado compartiendo que todo es alegría y Navidad y familia. Y entonces pues hace poco ya estuvo revelando que festejó la Navidad incluso con su prometido Cristian Nodal y que estuvieron disfrutando además de una cena deliciosa con muchas botanas, con árboles de Navidad prácticamente del tamaño de una casa. En fin, innumerables cantidades de lujo que pareciera que no le pasa por la mente entonces o que ya se le olvidó que ya debe una gran cantidad de lanita entonces al SAT. Y es que ahora entonces no solamente se tiene que preocupar por cualquier otra situación que se pueda presentar en su vida, sino hay que decirle que tenga mucho cuidado con este tema fiscal. Y respecto a estos temas se están teniendo como muy puesto el ojo entre aquellas personas que no están cumpliendo con su deber y resulta que ya ella le debe mucho dinero a la hacienda. Y hasta el momento pues Belinda no se ha pronunciado sobre esta información. De hecho hasta el momento ella lo único que ha hecho es optar por publicar y compartir historias a través de Instagram donde se puede ver parte de lo que fue la celebración navideña que ella estuvo compartiendo junto a su prometido. No ha hecho ningún tipo de aclaración sobre este tema, pero ahora sí hay que decirle entonces a la queridísima Beli que pues con este adeudo que tiene con el SAT mejor que se ponga muy atenta y pague lo que debe o que haga algo o que envía su representante o que definitivamente tome acción. Porque se sabe muy bien que por este tipo de cosas han sido muchos los famosos que están siendo rastreados además y no se salvan sea quien sea porque ya las autoridades están muy atentas con este tema fiscal. Así que bueno, quiero saber qué opinan ustedes al respecto, qué piensan que puede hacer Beli para salvarse de esta. Dejen sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre informados de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento aquí en Famosos al Día.